Hey, ¿qué tal? Yo estoy por si feriando con... Melanie Baby Vamos a visitar a Raúl Alejandro, que rico chingamos A ver, a ver, a ver, Raúl sacando puro palo, la verdad Este es el video, creo, de uno de sus discos, me parece el sonido conocido Claro que sí lo hemos reaccionado, pero sin video Claro, sin video Qué bacán el video Ah, mira, todos tienen la cara de Raúl Sí ¿Te das cuenta? Sí, yo no me había dado cuenta Qué bueno Casi tengo muy duro Bizarro, pero monstruo, el video Sí Pero monstruo O sea, no se parece como si hubiera en Japón, ¿no? No, puro Me tienes como la torre de París El dembowcito Uff, tú me tienes como la torre de París Sabes por qué dice eso, ¿no? ¿Por qué? Tú me tienes como la torre de París, pero... Y te pusiste panty, que me encanta Como la torre de París Fue grabado en Tokio, mira Oh, qué duro Mi caperucita de rojo Está buscando que se la coma el lobo Está más rica que Carmen Villalobo Esta noche te voy a dar con todo Qué logeroso en la cara, ¿no? Loquísimo Está bueno El tema de este tema para mí es muy duro Ya lo hemos reaccionado Lo más probable es que esté en el canal Si no está bloqueado Pero muy duro Lo chuparon a uno Ah, la que vista Mira, saca la muñequita Cinco, cinco Oye, esto es un trabajazo, ¿verdad? Sí, demasiado Pero está loquísimo El video me tiene enganchado a la hora A mí también Oye, qué duro Me atrapó mal El que está sonriendo me da demasiada risa Todo está sonriendo ¡Qué duro! Mira, no puedo con los que sonríen Oye Qué duro Qué duro Qué duro Tú sabes que yo soy lo único que te puede llevar Falta uno, no dan cinco Pero igual está muy bueno El que está grabando es el quinto Te da esa idea Qué buen video, la verdad que sí Loquísimo, demasiado loco Pero me gustó No esperes que sea un video así O sea, de locura No sé, porque en realidad es una locura Son trabajazos, en verdad O sea, de repente por las giras No, Rau no puede ir Pero, concha, le puse una máscara Y eso quedaba una historia Pero criminal Loquísima Me gustó Y en Japón, de paso Nada más y nada menos que Indícate En Tokio China Está muy bueno El tema me parece que es un palo En general es muy rico El tema es muy chévere Y nada, rompieron el video Me gustó Muy duro